La emoción de quienes esperan que sus familiares crucen la puerta es evidente. Los sentimientos a flor de piel se podían ver en Johnny Herrera, quien después de más de 10 años regresó a El Salvador para reencontrarse con su mamá. Hace 12 años. ¿12 años que no veías? No, no veía a mi mamá. ¿Cómo siente ahora? Estoy feliz. De igual forma fue para Wilber Sosa, quien fue recibido con un globo por su esposa e hija después de un año fuera del país. Ya tenía un año que no venía a ver a mi esposa y a mi linda hija. Este día es muy especial que siempre no hemos podido venir por trabajo y todo eso. Y gracias a Dios hoy se dio la oportunidad. Yanira Zubrak llegó desde Nueva York y además de pasar con sus seres queridos, ya sabe qué es lo que más anhela hacer. También vamos para Las Flores, al Cuco. ¿De dónde es? De Nueva York, vengo. Soy de San Miguel. Los esposos Lazo aseguran que todos los años vienen, pues aman a su país a pesar de todo. Oye, guardenme, cállese. Este es mi terruñito. Por eso todos los años vengo con mi señora a visitar aquí nuestro país y olvídese. Aquí es lindo, como quiera que sea, sea pedregoso, como quiera que sea. Relajarse un rato del trabajo. Correcto, hermano, correcto. Sí, ahí es que por eso le damos gracias a Dios que aquí estamos. Al igual que estas historias, hay muchos salvadoreños que han hecho esfuerzos para poder disfrutar un momento familiar y recibir el 2020 juntos. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.